hola chicas y chicos cómo estáis esta semana por fin voy a hablaros de mi tratamiento para eliminar las marcas de acné de lo que estoy haciendo de por qué escogí ese tratamiento y un poco en qué consiste el proceso etcétera yo he probado un montón de cosas durante estos años pero lo que realmente me está haciendo efecto y estoy notando que prácticamente las marcas ya desaparecen es este tratamiento del que os voy a hablar ahora os voy a enseñar las fotos de muy de cerca a la luz del día para que podáis ver las marcas y el tamaño de los poros con luz natural porque estas luces siempre difuminan un poquito los defectos y no se ve tan bien el antes y el después como lo podéis ver aquí este tipo de marcas son bastante complicadas porque están pues profundas en la piel sobre todo cuanto más profundo y más puntiformes sea la marca que tengáis más complicado será de eliminar las mías por suerte eran bastante planas entonces eso favorece el tratamiento de todas formas aunque sean puntiformes este tipo de tratamientos os pueden ayudar mucho después os dejaré un link para que veáis más información si os interesa otra cosa importante cuanto antes ataque es el problema mejor porque estos tratamientos lo que hacen es estimula mucho el colágeno y cuando más jóvenes seáis es más fácil que vuestro colágeno reaccione mucho mejor y además que con la edad las marquitas se van quedando más flácidas muchísimo mejor atacarlo cuanto antes que es lo que yo estaba buscando en un tratamiento y por qué tarde tiempo en encontrar el tratamiento que yo me quería hacer y es que el problema es que muchos láser que hay son lo que se llaman hablativos qué quiere decir eso que que te dejan una costra que lo que hacen es pues retirarte toda la piel y al dejarte una costra después te puede quedar una mancha oscura o una cicatriz de alguna manera de la costra o sea si tú puedes eliminar las marcas pero después te quedará otra cicatriz entonces yo eso era lo que quería evitar y confié finalmente en la clínica ortega y gasset en madrid con la doctora marielena fernández y la verdad es que muchas veces me preguntáis por y yo os digo no siempre que os hagáis un tratamiento estético poneros en manos de profesionales que lleven muchos años en el sector y que os den confianza que os lo expliquen todo muy bien y bueno en mi caso estoy encantadísima con la doctora marielena chicas ya a veces he compartido en instagram su instagram y bueno su blog también porque si queréis más información sobre los lásers de los que os voy a hablar hoy también os voy a dejar el link a su blog para que lo podáis ver y podáis bueno pues leerlo en profundidad vale para que podáis entenderlo bien entonces el tratamiento consistió en dos partes la primera parte en un láser que se llama láser clear and brilliant entonces lo que hace este láser es crear una superficie más lisa es decir las marcas pues ya crean rugosidades entonces lo que hace es eliminar de alguna manera las células muertas rápidamente tu piel pela y sale piel nueva que al salir de la sesión te quedas bastante rojo en mi caso y normalmente no es prácticamente doloroso yo tengo una tolerancia al dolor bastante baja o sea cualquier cosa me duele entonces me pusieron una crema anestésica y lo único que notaba es como una especie de de rascacito pero muy poquito porque estuve unas creo que media hora 40 minutos con la crema antes de aplicarme el tratamiento entonces ya a los 23 días ya pelas y tu piel está perfecta por supuesto no hay que tomar el sol pero chicas como yo pienso no hay que tomarlo nunca o sea para mí no es novedad entonces bueno pues ni tomo el sol y además voy con protección 50 durante esos días durante las primeras 24 horas me recomendó que utiliza la floretí de skinceuticals que es un cóctel de antioxidantes para ayudar a que esa piel se regenere rápido y lo que hace este láser es crear unas micro columnitas de calor que lo que hacen es estimular la piel de alrededor que es piel sana que lo que hace es que estimula el colágeno y eso ayuda a rejuvenecer se cierran los poros da muchísima luminosidad y genera ese efecto de piel perfecta piel más lisa y ya con la primera sesión a los 23 días ya notaba la piel súper estirada lisa tensa y los poros más afinados esta es la primera sesión y después de la primera sesión estuve pues aproximadamente un mes en hacer la segunda el siguiente láser que se llama láser palomar os voy a dejar por aquí la información hace un efecto parecido la diferencia es que las columnas son más profundas profundiza un poquito más en la piel entonces el efecto es más potente por eso aquí insistimos un poquito más en las marquitas para que me quedara todo mucho más liso y también creo que este láser se utiliza para lo mismo pues favorecer el colágeno que la piel se quede más lisa incluso en estrías da súper buenos resultados manchas todo tipo de regularidades se utiliza como para pieles más maduras o personas que tenemos cicatrices y marcas al salir de la sesión lo mismo estaba un poquito roja me aplique antioxidantes y también justo coincidió que era de noche y también yo creo que en este caso ya tenía la piel restablecida un poquito antes porque como no notas peeling lo que sí notas es la piel más tersa todo más liso y que bueno pues las cicatrices ya casi no existen sobre todo no sé si os acordáis de vídeos del año pasado que se me notaban más las cicatrices cuando me maquillo y ahora ya casi pues no tengo nada así que estoy súper contenta os animo a que os hagáis un tratamiento creo que estos láseres podéis utilizar hacerlos durante todo el año si después os cuidáis del sol obviamente hablando con la doctora maría elena si tenéis intención de hacerlos en este tratamiento o cualquier otro ya sé que está en madrid pero también es verdad que atienden a mucha gente de fuera y os favorecen también si llegáis a unas horas así complicadas o incluso a veces el fin de semana en eso la verdad es que es una pasada que a mí me viene muy bien eso no que me pueden ayudar a aunque venga de fuera a atenderme igual si queréis más información podéis encontrarla en la web espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo sé que muchas como yo que tenéis marcas de acné y os preocupan pues tengáis ideas para poder haceros un tratamiento adecuado pienso que es un tema con el que no se puede jugar porque bueno piel sólo hay una y esto ha sido todo chicas y chicos espero que os haya gustado si tenéis cualquier pregunta duda curiosidad os voy a dejar todo en la cajita de información y también en el post del blog os mando un beso enorme y hasta la próxima